¿Sabía que la Sinagoga de Córdoba es el segundo monumento más visitado de Andalucía? Según la Red de Espacios Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, más de 300.000 personas han visitado este emplazamiento del Barrio Judío de Córdoba en los últimos seis meses. Un dato positivo para el potencial turístico de Córdoba, teniendo en cuenta que el año pasado la Sinagoga estuvo cerrada por reforma. La Red de Espacios Culturales engloba 30 espacios entre conjuntos culturales y enclaves monumentales, pero ¿qué es lo que realmente anima a los turistas que vienen a Córdoba a visitar la Sinagoga? ¿Qué saben de ella? A mí me gusta mucho el tema de la yesería y toda la decoración que tiene, que claro, como es de época mudéjar y demás, para mí es muy interesante porque además es de los periodos que más me gusta. Pues lo pequeña que es, la verdad. Estábamos comentando que lo pequeña que es, pensábamos que estaría un poquito, pero hemos visto que tiene muchos espacios cerrados y tal, pero bueno, está bien, es interesante. Me ha parecido curiosa, pequeñita, pero bien restaurada y las cosas que se ven, se mantienen bastante bien, aunque gracias a que te explican un poco lo que debes fijarte y tal, pero me ha parecido muy curioso y muy bien. Este edificio, construido entre los años 1314 y 1315, según las inscripciones halladas en su interior, sirvió de templo hasta la definitiva expulsión judía de 1492. Es fácil ver turistas en el barrio de la judería acceder a la sinagoga. Muchos son nacionales, pero también los hay procedentes de países como Francia, Alemania, Hungría, Italia, Reino Unido, Brasil o Japón. La historia habla por sí sola, pero son muchos más los monumentos que visitan las personas que pasan por Córdoba. Simplemente nos habían comentado que la sinagoga era muy bonita, además de la mezquita, que siempre se conoce, estábamos dando una vuelta por aquí, por el barrio de la judería. Acabamos de llegar, acabamos de llegar ahora justo, hemos hecho un poco de vuelta por aquí, por el barrio judío, y ahora vamos a ver la mezquita y un poco así, vueltecillas por aquí el centro. La ciudad sale muy bien parada de ese estudio de la Red de Espacios Culturales de Andalucía. Más de 160.000 personas han visitado en los últimos seis meses el Conjunto Arqueológico de Medina Zahara. Una cifra que da aún más relevancia al hecho de que en Córdoba haya mejorado un 30% su registro en volumen de visitas a los monumentos de esta red dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.